Hola gente, antes de empezar con este video, solo quiero decirte rapidito de que Si, como leyeron en el titulo, pues estaré jugando Warzone Y quería darles los saludos a la gente que comentó en el penúltimo video El penúltimo video de mi primera jugada buenísima en Fortnite Y solo quería dar saludos a Kembro, a Brian Janis Que me pidió un saludo, pero no se lo hice en el siguiente video No se lo hice, pues ahorita ya un saludo para Brian Janis Para Mejans, Tío Benny, Adriel y otra vez él Solo eso les quería decir y también les quería recordar El 62.4% son las personas que no se han suscrito y ven mis videos Así de que por favor, si tú eres una de esas personas, dale like Suscríbete que es lo más importante y comparte Para el que crees que es este canalito Así que solo eso y nos vemos con el video ¡Woo! ¡Hala madre! Estaría chilero que el Julio se viniera a jugar o el Gatica o el Yoa Pero creo que se van a poner a jugar Minecraft otra vez Creo que sí ¡Bestia! ¡Bestia! Así va a ser el micro de Warzone ¿En serio? Ya la tengo bien fuleada Ajá Ahorita agarre un armamento que no siquiera me ha jugado ¡Ya va! ¡Te lo juro! Ahora la tengo bien chistando Una mina que me encanta por ese meridioso A ver Me voy a crear una clase Kilo y M4 Porque quiero probar la M4 La M4 que... ¡La Kilo! ¡Dios! ¡No puedo hablar! ¡Ah! Sí Sí ahí está ¿Eh? ¿Dónde? En la boca de la boca ¡Ah! 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 ¡Dale! Yo voy a SuperSol ¡Hala madre la de gente que va! Yo te dije aquí en la boca de la boca Ya me eché a uno ¡Ah no! Me eché a dos Yo, yo me eché a uno ¡Bestia! ¡Ah! Me eché a tres de una sola ¡Ah! 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 ¡Bestia mano! ¡Qué bajísimo es el daño de la Kilo! ¡Ah! ¡Ya lo marqué a dos! ¡Ya ya ya ya! ¡Estás tratando de rematarme! ¿Dónde estás? ¡Estoy en una casa! ¡No! ¡No te baqué! ¡Yo ya iba! ¡Ah! ¡Vamos pato! ¡Tú puedes! ¡Ahí está ahí! ¡Ya lo marqué! ¡Buenísima! ¡Rematalo! 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 ¡Buenas, no!! ¡A battalo! ¡Abatido! ¡Bueno! ¡Ahí viene otro! ¡Buenísima! ¡Bien un carro! ¡Ahí vino! ¡A batido! ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Uy! Creo que cayó otro Ah no, ese es debajo Este necesito balas, mano Ah, la gran Estoy hasta allá Ah, no Ah, este es ahí Yo iba a la torre abogados No se veas Ah, va Me voy a poner ya mi clase Ahí va uno, ahí en el aire Ah, usted va a sacar Ahí arriba ¿Cuál es? ¿El pibito ese? Molotov Tienes uno hasta allá abajo Ah, me estás diciendo Te está disparando Está afuera Voy a tratar de ir Está tocado Muerto No activo el paracaídos No, tirate Traté, traté de tirarte Voy a ver si Voy a ver Mira El cosa de que me agarras curando Ajá Para acá Ahí está Ahí está Ya vi dónde estoy Ya vi dónde está Te metieron un francazo Un poquito más para allá Ahí está Ahí está Ahí lo vi No, mano Tiene una escopeta de fuego La rata, mano Yo estoy confiando Que ha costado A la madre, mano Voy a tratar de llegar De la espalda Vestia Vestia Vestia, mano Solo tenemos 53 segundos Para la porción Ya vas Eh, dañé todo el vehículo Dijo Nice Ay, yo me morí No te iba por acá Otra vez Por ver el helicóptero caer ¿En serio? Sí No hay un brito Que ni en cuenta Espérate, déjame matarlo Dale Ya me imagino Cuando mire la killcam Y viendo que yo te estaba Reanimando a Vavos Ah, te mataste Este es el del helicóptero Ah, Simón Ni se dio cuenta De donde le estaba Disparando a Vavos Vamos a hacer una molota Lo eliminé Lo tenía que intentar, mano Perdón De verdad Lo tenía que intentar Este, viene a alguien Vos No, no, anda No sé O sea, solo escuché Hostiles No sé qué Distribuyendo el cielo Atrás, atrás, atrás ¿Qué? Atrás Está atrás Está por las cajas De madera Ah, por ahí Por ahí Por ahí Estaba la ratita Buenísima, mano Qué rata, de verdad Acá hay unos, Vavos Podemos tratar De ir a abatarlos Oh, los dos son equipo Saber No creo Porque si no Aparecerían como Uno solo, Vavos Estiramos el helicóptero Mira eso Chiquitos Digo, tiramos el helicóptero Yo, yo, yo Pero no sé Donde están Exactamente Adoles Estarán en el techo Pero estoy buscando Bueno Ahí, ahí hay uno Ahí, ahí hay uno Yo ya no miro más Ay, otra vez No activé el paracaídas ¿Es serio? ¿Es serio? Pato, de verdad Necesitas volver a poner Otra vez Tus controles Bien, Vavos Manos, que rata Ese quería ir a matarnos Estoy detectando ¿Dónde? ¿Dónde? Tened cuidado Porque nos va a hacer la misma ¿Dónde? Dejándose Dejándose ¿Dónde puedes? Ah, no, nada Están por allá, ¿no? Sí, yo me vi que uno cayó Detecto D2 Detecto D2 Justo en la dirección Donde está Ahora está más Por acá Ah, ahí está con el Franco ¿Dónde? Ahí, ahí lo maté Dale Dale, dale, dale Tened cuidado Porque hay gente Disparándonos desde aquí Ah, un ataque Sí Práximo Sí, vamos a bajar En la marca azul Me dijiste que había uno Sí Ay, me dieron por detrás Ya lo vi A chuparla Ya lo vi Están acá No Uf Pues sí La tienda de acá Tened cuidado Porque hay unos Snack probados Me tiraron una granada Estoy muerto Creo que están por acá Me remataron Ahí uno está arriba A mano Sí Vi los disparos ¡Ah! Bueno Ahí hay otro Vamos Me remataron Te voy a esperar Ahora que te reanimes Y te vas a matar Sí, sí, sí Bestia hermano La de guerra Que se está armando Activa el paracaídas Por dispararle al otro ¡Otra vez! Espérame hermano Voy a ir a traer algo Bueno Vamos arriba Anh Mira Vamos a ver Hemos 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 Oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh